En SNSUR Noticias, el ciudadano opina. Bueno, es un tema moral, más que nada. Yo creo que uno debería ser consciente de que no se debe de mezclar el volante jamás en la vida con el licor, nunca. Es difícil, me imagino yo, para los conductores. También usted lo dice el tema moral, pero han habido muchos accidentes, nos aproximamos a una época donde también se da mucha ingesta de licor, hay que tener mucha precaución en la calle. Sí, por supuesto. Hay que ser consciente de que no es sano, no es bueno, porque no es solo uno el que se puede ver implicado. También hay otras personas que simplemente van por la calle, que no tienen nada que ver y de repente se ven afectadas. Sí, me parece muy bien la medida de la autoridad, porque una persona no puede andar ingiriendo licor. Medidas a tomar urgente ante la vida de los ciudadanos, un chofer borracho fuera. Medidas a tomar urgente ante la vida.